Hola, con ustedes Lilian Ghego Glanian nuevamente en un video tutorial. Esta vez para mostrarles cómo ustedes en su oficina virtual pueden copiar un enlace que se genera automáticamente y que ustedes pueden enviarle a la persona que desea abrir una cuenta con vuestro patrocinio o enrolado por ustedes o patrocinados y enrolados por ustedes. También ustedes pueden personalizar ese enlace. Ahora les voy a mostrar. Aquí tienen ustedes su oficina virtual. Acaban de poner su número. Ya eso lo vieron en otros videos, así que nos vamos a borrar esa parte. Esta es su oficina virtual. Esta es la oficina virtual de España. Van a donde dice recursos para miembros. Y donde dice recursos para miembros, aquí se va a abrir. Además de que aquí pueden ver el crucero del 2019 que también lo mostramos en otro video. Aquí ya un living central con todos los nuevos productos. Aquí creador de enlaces. Entonces aquí ustedes pueden crear el enlace que ustedes quieran. Acá el número de registrador va a ser el de ustedes porque es tu oficina virtual. Pero puedes poner a otra persona. Por ejemplo, yo voy a poner como que quiero que Ana Clara sea la patrocinadora, mi hija, de esta persona que se va a enrolar. Aquí puedes elegir el país. Les digo, en este momento acabo de descubrir que no está correcto el enlace de México. Estamos en octubre del 2018. Mientras no me informen que se corrigió, no envíen esto a nadie de México. Pero funciona muy bien en Europa y en Estados Unidos. Ya lo probé. No hay problema. Así que bueno, aquí hay el idioma, inglés o español. Ustedes pueden inscribir en España a alguien que hable inglés. Entonces copian el enlace. Con tocar este botón ya queda copiado el enlace. Van a ir a otra pestaña o a otro navegador si quieren. Van a pegar el enlace en el navegador y van a dar un enter. Cuando dan el enter, bueno, me está diciendo que evidentemente que se cerró mi oficina virtual porque yo estoy siguiendo el proceso. ¿Cierto? Entonces aquí esto es ya la persona. Yo le pasé el enlace. La persona lo pone, lo pega en el navegador, da un enter y entra. Ya está seleccionado miembro, ya está seleccionado el país y el idioma y está seleccionado el patrocinador y el registrador. Es solo continuar y me va a avisar. Le presentamos a su patrocinador y registrador. Ana Clara Pazalacua y Lilian Guglaniá. Y si fuera un error y ellos encontraron en internet este enlace y no se quieren inscribir conmigo ni con Ana Clara porque en realidad tomaron este enlace por una equivocación y prefieren otro, tocan aquí y le va a dar la opción de volver para atrás y elegir y poner el número de tu prima, de tu hermano, de quien tú quieras. ¿Ok? Continuar. Vamos a esperar a que se procese la computadora y acá va a escoger el kit de inicio. Esto será motivo de otro video. Pero quiero que sepan que ustedes pueden, en vuestra oficina virtual, ¿sí? Generar un enlace y enviárselo a quien ustedes quieran. Ustedes lo pueden poner en sus anuncios, lo pueden poner en su oficina virtual, perdón, en su página web, en su blog, lo pueden mandar por WhatsApp, lo pueden mandar por correo electrónico, lo pueden poner en Facebook. ¿Ok? No voy a tocar aquí porque si no se me va a desaparecer la imagen porque evidentemente que una vez que la persona se está por inscribir, se cerró mi oficina virtual. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esto les sea útil para enviárselo a los amigos y que la gente sepa que puede y que no dependa de nosotros para hacer las inscripciones. Para que la persona sepa cómo hacer el proceso, tienen que buscar en nuestro canal de Guerreros Aromáticos, exclusivamente para tutoriales, orientación, etcétera, busquen allí un video de cómo hacer una inscripción en España. Busquen el video que dice cómo me inscribo, cómo abro mi propia cuenta de Young Living en Europa. ¿Ok? Y ahí van a encontrar este video en donde se lo mandan a su amigo, le mandan el enlace y el video. La persona va a saber inscribirse perfectamente, sin ningún problema. Y ustedes durante ese tiempo están contactando a una nueva persona. Gracias. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!